No creo que entiendas cómo funciona Tinder. Te digo algo, sé con exactitud cómo funciona. Entonces, no creo que entiendas cómo coquetear. ¿De dónde crees que vienes? Me duele. ¿Dónde, Silo? En todas partes. ¡No! Eres única. Hiciste desaparecer el ruido. ¿Con quién estás hablando? ¿Puedes salir para que ella te vea? ¡Ah! Señora tiene que despedirse de su hija. Tienes que ser fuerte. No puedo. Sí puedes. Y yo puedo ayudarte a hacerlo. La vida, toda vida, termina. Sentí el dolor que tú sientes. Yo no sé a qué soy sin ti. ¿Quién soy yo sin ti? No sé qué es el mundo sin ti, Enel. Te amo más que cualquier cosa en el mundo. Estarás bien. Promételo. Lo prometo. Lo prometo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, lo prometo. Lo prometo, lo prometo. El eco que dejas. El legado. Tu recuerdo. Es como ella vive. Ab member. Ahoro. Tu recuerdo.